Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandrea la pulfera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho que no la quería los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería le cantó el fallador mazorquero con un dulce gemir de vigüena en la reja que olía jazmines en el patio que olía diamelas con el alma te quiero pulpera y algún día tendrás que ser mía mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía La Miloguita, un sitio de tradición en Pereira La llevó un fallador de la valle cuando el año cuarenta moría ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía no volvieron los trompas de rosas a cantar la vidalas y cielos en la reja de la pulpería Los jazmines lloraban de celos y volvió el fallador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río donde estás con tus ojos celestes oh pulpera que no fuiste mía como lloran por ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía